¡Suscríbete al canal! Así que no tenía, he puesto hielo, pero ya he desaparecido porque mido abajo, digo, hostia, voy a coger la cámara para grabar, claro, bajo por la cámara y ¿qué tenía? Tenía pendiente también que era algún wasp, alguna cosita, bueno, y me he liado con eso, exacto, tenía que cargarla porque he visto que estaba al 20% de batería, digo, no me va a dudar, quería grabar dos vídeos, grabo este vídeo y luego grabo otro en Palmo y grabo otro y ya lo sacaré otro día. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, en fin, que está un poco con cuatro cosas, tenía que vaciar tarjeta también para que está abierta, bueno. Vamos con el tema, un poco lo que es recuento de daños, rápido, rápido, para no entreteneros, no aburriros, pero bueno, supongo que también está, por escuchar algo, por seguir un poco el día a día. Sesión de martes, día 3, ¿vale? De septiembre 2019, ¿eh? Y que, ¿cómo ha ido? Bueno, ha ido bien, al principio me he entretenido porque cometí la tontería de sacarle al móvil, sacarle la tarjeta de 16 gigas y meterle una de 32, claro, yo soy muy listo, digo, ah, ya está, ahora puedo grabar vídeos, porque siempre llevaba la tontería muy llena de fotos, vídeos y no podía grabar. Digo, hostia, digo, le meto la 30, una que tenía por ahí lenta, que no vale para GoPro, pero vale para Sony, pero para GoPro no, porque es muy lenta. Y digo, bueno, pues se la meto, claro. Cuando hoy he ido a correr, le doy para escuchar la música y digo, mierda, mierda, claro, la tarjeta vacía. Solo me quedaban cuatro rintones de esos de despertador muy lento del propio móvil, del Huawei. Así que hemos estado haciendo toda la sesión con música, bueno, música está melodiosa y tal, que no está mal, pero, hombre, no anima a correr. Pero bueno, es lo que había, es lo que había. Y luego, ¿qué pasa? Que como también me interesa oír, si me llaman rápido por teléfono, no podía usar el MP3, porque ahí depende cómo yo salga, depende de la cosa que tenga la familia, como la tengo en un lado o en otro, pues si no le meto el MP3, que está grabado, está en los auriculares y ya está, y tengo ahí música buena. Pero no podía usar. Tenía que mantenerme con... oyendo el teléfono o con Bluetooth, por si me llaman, cualquier urgencia. Entonces no podía usar la versión, la parte de MP3. Bueno, dicho eso, pues nada, hoy la sesión, no sé, habrá salido... ha salido a... 2.17, ayer 2.29, contando el jabalí. Hoy no había entretenimiento del jabalí, me entretení un poquillo, ya digo, más con sacar móvil, coño, y digo, ¿qué pasa? ¿qué tal no está la musiquita? Pero bueno, no me he entretenido tanto como el jabalí. Así que, bueno, la habremos sacado, pues 2.17, 2.29, pues 7, 8 minutos más rápida que la de ayer. Entra más o menos en lo lógico. Lo ideal es sacarla unos 5 minutos por cada hora que corren, más o menos. Entonces, bueno, casi, si me paro a mirar, realmente tampoco he cumplido tanto. Lo normal sería tú, por ejemplo, sesión normal. Imagínate que tú, una sesión normal, un entreno normal de una hora, haces tantos kilómetros, tarda una hora, con tanto de nivel, da igual el circuito que te dé la gana. Tú haces una hora en ese circuito, normalmente, una cosa normal, tú no haces que sales normal. Hoy no salgo, ni sales a disfrutar de ir por ahí perdiéndote, ni sales a darle caña a muerte. Imagínate que tardas una hora en ese circuito, ¿vale? De acuerdo, hasta ahí. Vale, vamos a hacer una sesión tranquila, tranquila, pues más o menos tranquila. Lo que pasa es que normalmente no es necesario 5 minutos, un poquito menos. Pero vamos a poder decir que de cada hora, si tú la sesión la aflojas, sería 5 minutos más lenta. Tardarías una hora 5 minutos más para hacer, digamos, ese mismo circuito para hacerlo en plan tranqui. Pues en vez de una hora, tarda una hora 5. Y ese mismo circuito, para hacerlo a muerte, sería 55 minutos, 5 minutos menos. Pero es verdad que a la práctica es un poco grande. 5 minutos es como un poco exagerado. Tanto 5 minutos más como 5 minutos menos. Es un poco exagerado. Ponle 3 minutos, 4 minutos sería el ideal. O sea, si le damos caña, la hacemos en 56, 57 minutos. No 55, que ya es darle mucha caña para una hora solo, de diferencia. Y si la voy a hacer de tranqui, pues le pones 3, 4 minutitos más y ya sale de tranqui. No es necesario alargarla tanto, alargarla 5 minutos por cada hora. Ya es como demasiado tranqui. Y ya está. Entonces, eso lo pasamos a entrenos o tirada larga. Si, por ejemplo, la tirada larga es de 2 horas, pues ya tienes que echarle. Cuando la haces de tranqui, pues que hablamos entre 6 y 10 minutos más, porque son 2 horas. Si es de tranqui. Y si es de darle caña, caña a muerte me refiero. Caña, caña, no un poquito, sino caña. Entonces sería a récord, digamos, de circuito caña, cañera. Que eso se hace de vez en cuando. No se hace cada día ni cada semana. A lo mejor se hace cada 2 o 3 semanas o 4 semanas. Dices, lo tengo muy probado. Uy, voy a ver si lo saco en tanto. ¿Entendéis? O sea, no es caña martes y jueves. Caña, me refiero a muerte. A muerte es tipo, hoy tengo una media maratón que llevo 6 meses preparando en ese plano. Bueno, o sea, a muerte, ¿no? Y entonces, pues sería eso, más o menos, pues un circuito de 2 horas, pues lo tendrías que sacar teóricamente 1 hora 50, 10 minutos menos. Pero bueno, ya digo que si normalmente tardas 2 horas, sacarlo en 1 hora 50 es darle esfuerzo. Por eso digo que es caña a muerte. Si no, para darle chispilla a ese circuito, pues una hora 56, 54, perdón. 6 minutos, 54, ¿eh? Así ya estaría bien, ¿vale? Vale, pues dicho esto, ya está. Hoy me he comportado y cumplido lo que tenía que hacer. La he sacado a 10,7. Ayer la saqué a 10,1. Con sacarla a 10,5 más o menos ya hubiera sido suficiente. Medio kilómetro más por hora y ya está. Lo hemos cumplido. Vale, de acuerdo. Hasta ahí bien, venga. Aprende el gas un poco, lo cual es bueno. Vale. Está chupando cámara este siempre. Siempre chupando cámara. En lo directo, ¿eh? Siempre. Aquí el tío. Bueno. Vamos con los dos vídeos, pero el otro lo hago, otro vídeo. Uno. A ver. Lo tenía pensado. ¿De qué íbamos a hablar hoy? Velocidad en bajada. Evolución. Digamos. ¿Cómo evolucionas? A bajar cada vez más rápido. ¿Cómo se podría entrenar? Tampoco vamos a entrar mucho. Tampoco soy el mayor experto en cómo mejorar la velocidad, pero bueno, puedo decir un poco mi experiencia. Pero bueno, sería velocidad en bajada, tendida, para carreras. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo que ha pasado UTMB, que lo vi hace unos días, y habéis visto, pues, los supercrash, tal, la gente, pues, bajando en un circuito que realmente no es muy cañero. No es muy cañero, hay de todo, pero no es súper cañero, de súper técnico, no la hostia, no la hostia. Y bueno, tiene esa mejor pista y tiene que mantenerse la persona bajando lo más rápido posible, ¿no? Bueno. Bueno, no es el mejor ejemplo UTMB porque es tan larga distancia que tampoco puede la persona dar todo lo que puede, ¿no? Pero bueno, pues bueno, hay un error que se suele cometer. Voy a llevarlo en el vídeo así. Errores, velocidad en bajada, si le vas a llamar. Un error que se comete no es de entrenar, sino de pensamiento. Que es, uno piensa, bueno, si yo corro en plano, vamos a poner a 4 el kilómetro, 2.000 metros, que estaría bien, ¿no? 4 el kilómetro, 2.000 o 3.000 metros, lo que sea. Para que nos hagamos una idea, 4 el kilómetro son 20 minutos en 5K, en 5K está cañero, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tú, por ejemplo, dices, ah, bueno, pues yo corro a 4 el kilómetro, yo cuando un día tengo una media maratón o tenga un trail de 30 kilómetros de montaña y tal, pues yo sin problemas podré ir a 4 el kilómetro, ¿no? No, ¿sabes? O más, porque si es bajada, si en plano ya voy a 4 el kilómetro, cuando hago mi 5K así en competitivo y tal, pues cuando yo tenga que hacer mi media maratón de montaña de trail, me refiero, o maratón o 30K o tal, pues yo sin problemas iría a 4K. Y hay un pequeño error en eso. Primero hay un pequeño error en que la distancia que vamos a, que tenemos trabajada, si solo hacemos el 4, el kilómetro, por ejemplo, en 5K, 8K, 10K, y es en plano, y lo cual está bestial, porque en plano tienes que tirar mucho más que bajando, ¿no? Tienes que tirar, tener más potencia en pierna que bajar, porque bajar te ayuda a la bajada, ¿no? Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, podemos decir que cuando tú haces un trail, una carrera de trail running, llevas un cansancio porque has estado antes subiendo, has estado antes... ¿Has estado antes subiendo? Que es, por ejemplo, yo en mi día de entreno son así, pues la primera parte subida, subo alrededor de 400 positivo ahora, y luego ya bajo, ¿no? La bajada no tiene 400, entonces me salen 500 y poco peso positivo en esta ruta que hago ahora. Vale, la cortita. A lo que vamos. Vamos, si yo antes he estado dándole caña para llegar hasta el punto de tal, yo estoy con las piernas cansadas, los cuatrices cansados, tal y cual. Entonces luego dicen, vale, pues me voy para abajo y dices, correrá 4 el kilómetro. Bueno, pues si no lo has entrenado, no correrás a 4 el kilómetro. Uno puede pensar, bueno, si yo soy capaz de ir en plano a 4 y en, ya, pero no es lo mismo. Cuando tú estás en trail, te has cansado en la subida. En la subida, los cuatrices le has dado caña. Estás cansado, estás cansado un poco de todo, ¿no? De pulsaciones, de corazón, de todo. Entonces, cuando tú te tienes que poner a mantenerte, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, media maratón, y tú tienes que hacer la parte de bajada, imaginemos que tienes 10 kilómetros seguidos, con un cansancio de 10-11 kilómetros antes, que era más subida tendida, y tú tienes que hacer 10-11 kilómetros más o menos seguidos, bajada, rápido, que las piernas aguanten, y ojo, le vas a pedir más de 4 el kilómetro. Porque, claro, tú eres capaz de correr a 4 el kilómetro. Vale, plano. Cuando tengas bajada que te ayuda, tú dices, yo querré correr a más de 4 el kilómetro, ¿vale? Bueno, pues si no lo entrenas en trail, no te vas a salir. Creo yo, ¿eh? Yo creo que no, ¿vale? Entonces, no vale con decir, yo en plano entreno a 4 el kilómetro, y cuando yo tenga una bajada, iré a 3.40 el kilómetro. Esa sería la explicación, ¿vale? O a 3.30, ¿vale? Pues no, no funciona así. Es decir, el cuerpo tienes que enseñarle entreno tras entreno a que sea capaz de poder desarrollar esa velocidad entreno a entreno. Es decir, tú coges el circuito ese de tu media maratón o tal, y cuando haces bajada, primero irás a 4 el kilómetro bajando, ¿vale? Y tendrás que aguantar 10-12 kilómetros. Pero, bueno, más o menos lo harás. Pero cuando tú quieras, dices que para yo batir este circuito, yo ser más rápido en este circuito, tengo que mejorar sobre todo la velocidad en bajada, porque la subida la puedo en bajada un poco. Bueno, subo a 6 el kilómetro, bueno, pues si te revientas ahí, a lo mejor consigues subir a 5.45 el kilómetro, 5.50. Pero no mucho más. ¿Por qué? Porque cuesta mucho más esfuerzo ser más rápido. Voy a poner un ejemplo. Lo voy a poner en kilómetros hora. Este es el vídeo de los que me gusta. Darle aquí, hablar un rato. Mira. Y no imaginemos cómo los directos, como ya no lo hago, hay que soltar de alguna manera. Mira. Cuando tú vas haciendo una subida, tú imaginemos que subes a 10 por hora. Vamos a ponerlo en kilómetro hora, que se ve mucho más claro. Aquí la 10 kilómetros por hora. ¿Vale? De acuerdo. Para tú, ese circuito, sacarle una ventaja buena, dices, bueno, ¿a cuánto tengo que subir? Pues con subir a 10.5 por hora es una mierda. Realmente, 0.5 por hora. ¿Qué vas a ganar? ¿No? Pues vas a ganar realmente poquito, porque medio kilómetro más por hora. Pues sí, hombre, algo vas a ganar de tiempo en ese circuito, pero no es demasiado. En cambio, si tú coges la parte de bajada y la parte de bajada, en vez de ir a, vamos a poner, a 13 por hora, puedes ir a 16 por hora, le has ganado 3 kilómetros por hora, colega. O sea, 6 veces más que lo que era subir de 10 por hora a subir a 10.5 por hora. ¿Por qué? Porque si suba a 10 por hora no vas a poder subir a 13 por hora. ¿Vale? Eso no lo puedes hacer porque es en subida. Penaliza muchísimo. Entonces, subir un poquito más rápido implica mucha más evolución que bajar más rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bajar más rápido no implica más pulsaciones en principio, implica pocas pulsaciones más. Están dentro de tu margen que no entras en ganar aeróbico. ¿Por qué? Tu limitación cuando tú bajas a, por ejemplo, a 13 por hora, ¿vale? Que sería 13 por hora, no me acuerdo, 4, 40, y algo, algo así, es que es un rollo lo segundo, ¿vale? Bueno, cuando tú bajas a 13 por hora, tu limitación es lo que aguantan las piernas, gemelos, que no te acalambren los isquios, ¿me entiendes? Que el cuadrice no se decargue y si es técnico pues tú saber no caerte y pisar bien, ¿no? Pero tu limitación es esa cuando tú bajas. Tu limitación no es de pulsaciones de corazón, ¿vale? Tu limitación es de que las piernas aguanten a 13 por hora. Venga, zancada, venga, zancada, venga, zancada, ¿no? La cadencia es rápida, ¿vale? Si tú quieres ir a 15 o 16 por hora en bajada, tu limitación va a ser las piernas, pero las pulsaciones, en principio, tú no vas a entrar al 92% de pulsaciones de rango, no vas a entrar en anaeróbico porque corran más para abajo, hasta cierto punto, ¿eh? Si ya te metes muy a muerte si entrarías, pero normalmente tu limitación bajando no va a ser de corazón, va a ser de piernas. En cambio, si tú te quieres evolucionar, tú quieres ser mejor subiendo, tu limitación, aparte de piernas, bastante, porque necesitas mucha potencia en piernas, aparte de eso, ser ligero de peso, en fin, toda la hostia, aparte de eso, sobre todo de peso, sobre todo de peso, tienes que tener pulsaciones de margen. Es decir, tú, para ir más rápido subiendo, no vale con que tus piernas sean más fuertes. Es que también tienes que tener un corazón que sepa que pueda trabajar 4 o 5 pulsaciones o 7 pulsaciones más alto. Entonces, pasar de correr en subida a 10 por hora a correr en subida a 11 por hora, me lo invento, me lo invento, pero a lo mejor son 5 pulsaciones más que tienes que tener en la recámara y a lo mejor tú por edad o porque estás en tu tope de evolución ya de corazón físico, ya no puedes correr más, ya no puedes subir más. A lo mejor tú estás en 170 pulsaciones y ya sabes que entras en anaeróbico en la zona del 90% con 170 pulsaciones, ¿vale? Y vas a 10 por hora subiendo y tú dices quiero mejorar este circuito por lo tanto quiero ir a 11 por hora subiendo, vale, pruébalo, pero a lo mejor te va a pedir que tu corazón esté a 176 pulsaciones o 177, las que sean y es imposible porque tú por edad es imposible porque ya te metes en una zona que está al 93, el 94% y el cuerpo no aguanta tanto rato subiendo una subida de 10 kilómetros tendida, imagínate, en general, viéndolo así como si fuera una subida igual, subiendo, no lo aguantas, tus piernas a lo mejor las puedes desarrollar mucho para que sean capaces de ir de 10 a 11 por hora, pero tu corazón tiene una limitación que esa no es tan sencilla, es decir, tú cambias las piernas pero el corazón no lo cambies tan rápido, entonces es más fácil decir, bueno, pues yo este circuito o esta carrera la tengo que mejorar al tiempo, ¿cómo lo mejoro? bajando más rápido, es lo más, lo que sale más a cuenta, ¿eh? Entonces, a lo que vamos de con el vídeo, llevamos 18 minutos de vídeo, pero tengo 39 tarjetas, o sea que sin miedo, eh, vale, pues te pones a mejorar la parte de bajada, que es lo que yo he hecho siempre, porque la subida la he podido mejorar lo que he podido, la he intentado mejorar, claro, yo hago un entreno y en la subida estoy corriendo, pero la bajada es donde más le puedes sacar, entonces te pones a bajar a muerte, ¿cómo se dice? A muerte, a muerte, pero entonces tú consigues entreno tras entreno, ahí está el error, en que uno puede pensar, bueno, pues yo paso de correr, ya te digo, yo me pondré a bajar y aguantaré bajando a 16 por hora, ya te digo, no me acuerdo, son 3.40, yo podré bajar a 16 por hora los 10 o 12 kilómetros seguidos, bien, pues no, si no lo entrenas cada vez y pasas, o sea, el tema del vídeo es, tienes que pasar de correr a 13 por hora para abajo y que te lo aguante en 10 o 12 kilómetros el cuerpo después de estar precansado en toda la parte de su vida, los 10 o 12 kilómetros de ida, digamos, del circuito, y tienes que, primero, estarte un día bajando a 13 y el siguiente sesión cuando te toque a 13,1 a 13,2 a 13,3 y eso, o sea, a la fuerza es a base de repetir entrenos y sesiones y poco a poco acostumbras las piernas a que cada vez te aguanten más kilómetros o los mismos kilómetros pero más rápido, ¿vale? o sea, que tú puedas hacer esos 10 o 12 pero yo digo que eso necesita su evolución de meses meses o años pero meses en principio, ¿vale? me refiero que que el problema que hay para mejorar un circuito sobre todo es primero tenemos que tener claro que mejorarlo en su vida estamos muy limitados porque el corazón es el que manda entonces una vez que lleguemos a subir a vamos a inventárnoslo a 11 por hora y nuestro corazón esté a tope no vas a poder subir a 12 por hora las piernas mejor podrían pero el corazón no puede no puede alimentar ese trabajo de piernas subiendo a 12 por hora por lo tanto ahí estamos capaos ahí en su vida no podemos más entonces ¿dónde podemos luchar para mejorar? en bajada ser más rápido en bajando pero que no cometamos el error de pensar de que yo normalmente no entreno bajando rápido un circuito no entreno a 16 por hora bajando un circuito lo entreno por ejemplo a 13 por hora y pensar ahora está el error el error que quiero decir para que la gente no lo cometa pensar que yo me voy un día a una carrera y voy a poder bajar a 16 por hora en esa carrera no lo vas a poder hacer no lo vas a poder hacer te vas a calambrar te va a pasar algo porque tú podrás la idea es venga va voy a apretar te vas a calambrar te va a salir calambre de isquios entonces te va a cargar cuadrices cuadrices o isquios gemelo no cuadrices o isquios por algún lado caes de esas dos cosas entonces es importante no pensar ya te digo que en una carrera si tú antes en entreno no has entrenado suficientes sesiones a por ejemplo bajando a 16 por hora o a 17 por hora o a 18 por hora o a 15 por hora si tú eso no lo has hecho cuando tú te encuentres en carrera y quieras darlo todo en bajada la pierna no te va a responder no te va a responder las pulsaciones se las tendrás de margen pero la pierna no te va a responder entonces hay que entrenar las bajadas tendidas y ahora vamos con el porcentaje ¿cuánto de porcentaje para entrenar esas bajadas tendidas? que son las que vamos a poder sacar de ventaja ahí en las carreras largas en zona pistera sobre todo que no nos limitemos por caernos pues entre un mínimo mínimo un 3% de caída pero lo ideal sería un 5% de caída un 5% un 6% sería perfecta para darle caña en bajar 5 o 6% la inclinación perfecta para entrenar bajada tendida y tal pero bueno yo más o menos en la bajada que tengo un poco así en general en la zona volviendo hoy he estado mirando un poquito y hay trocitos del 8% trocitos bueno ya de todos pero más o menos lo que más inclina es alrededor del 8% en general lo que más inclina es alrededor del 8% ¿vale? ya sería un poco como un poco ya que ya es como que te embalan mucho ¿no? entonces yo creo que el 5 o el 6% sería la zona ideal o sea buscaros circuitos que tengan una subida de un 5 o 6% porque lógicamente tenéis que ir primero al sitio y luego volver y luego en la bajada con un 5 o 6% de inclinación ¿vale? lo podéis ver en el reloj y si no pues un 5 o 6% es que ahora para acumularlo pero bueno 5 o 6% en el reloj que tengáis una idea una bajada que veáis que no tienes que frenar porque ves que te embalas demasiado la bajada que te ayude pues ahí intentar ese circuito hacerlo cada vez más rápido me refiero que pasaréis de bajar a 5 el kilómetro por decir que sea un poco lo normal pues 5 el kilómetro ¿no? y mantenerte imagínate que haces 12 de ida 12 de vuelta o 10 de ida o 10 de vuelta ¿no? pues tu 10 de vuelta intenta sacarlos a 5 el kilómetro no, no de media total por lo mejor no pero que tú cuando miras el reloj vayas a 5 a 12 por hora ¿vale? voy a 5 por hora vale, vale a 5 el kilómetro vale, bien, bien, bien bueno, pues otro día te vas controlando y que cada vez bueno, no hace falta ni que te controles porque la pierna se te irá evolucionando pero tú que tengas en mente que ese circuito tú para hacerlo cada vez más rápido la clave no está en la subida la clave está en la bajada atención simplemente es eso la subida la podrás hacer ya digo a lo que puedas pero no la vas a poder mejorar mucho más porque el corazón te va a decir que nada hay hasta aquí lleguemos ¿vale? y ya está simplemente es eso que penséis eso que para realmente mejorar como corredor tenéis que entrenar mucho el circuito de la zona de bajada pero que décima a décima tenéis que ganar eso en las piernas o sea las piernas tienen que evolucionar décima a décima que nadie piense que tú bajas normalmente a 5 el kilómetro y luego me pongo una carrera y si lo doy todo podré bajar a 4 el kilómetro no porque podrás bajar un momento pero como sigas un poco te vas a calumbrar porque no estás acostumbrada entonces tenéis que meterle ese trabajo a la pierna bajar un día bajar otro día y veréis que cada vez podréis volar más veréis que mejoráis el circuito y la pierna no se te acalambra pero eso ya digo es décima a décima hoy vamos a 5 el kilómetro otro día vamos a 4 o 50 el kilómetro otro día 4 bueno me entendéis un poco la manera de hablar hasta que ya digo haciendo eso durante 3, 4 meses cosas así entonces veis una evolución y digáis hostia ahora como aguanto bajando ahora no me acalambro y las piernas van sueltas y aguanto hasta el final y no se me cargan los cuadrices razonablemente y ahí es donde sacaréis que ese circuito ahí mejoraréis realmente os saldrá a cuenta ese circuito el ganarle tiempo a ese circuito vale ya está es un poco rollazo pero es que si no lo explico un poco así creo que no se entendería mejor bien lo que quiero comentar voy a ver si grabo otro vídeo otra cosa hasta luego no lo explico no lo explico no lo explico